El establecimiento El Tío Mateo está situado a 150 metros de la playa de Cable, en Marbella, y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado y terraza con vistas al mar o a la montaña. Las habitaciones de este establecimiento de gestión familiar están decoradas en estilo andaluz y disponen de televisión, una pequeña zona de estar y baño privado. El Tío Mateo alberga un bar y un restaurante que sirven platos tradicionales de la región. Hay terraza, jardín y zona de juegos para niños. El personal habla varios idiomas, entre ellos inglés, alemán, francés e italiano. El Tío Mateo está situado en el casco antiguo, a 700 metros del puerto pesquero de Marbella y del centro de la ciudad. La autopista a 7 está a 2 minutos en coche del establecimiento y enlaza con Estepona, Fuengirola y Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.